Amigos de 724, yo soy Eugenia Roboreda, les traigo lo mejor de los espectáculos, acompañenme. Es impresionante el cambio que ha sufrido el estereotipo de la mujer ideal a lo largo de 3.000 años. Sin embargo, no cabe duda de que en gusto se rompen géneros y hay quienes las prefieren curvilíneas, muy delgadas o flacas, chaparritas, altas o aquellas que se dejan llevar por la moda. Así, se aprecia en este video de BuzzFeed que demuestra la transformación del estereotipo de mujer ideal desde el Antiguo Egipto, pasando por la Grecia Antigua, la Dinastía Han, el Renacimiento Italiano y la época actual. Te sorprenderá este gran cambio. Kenji West no suele mostrar su intimidad en redes sociales, por lo menos no tanto como su esposa Kim Kardashian. Por eso sorprendió a sus seguidores con un tierno video que produjo junto a su hija North para el video de Only One, canción que grabó junto a Paul McCartney en memoria de su fallecida madre. North West, la pequeña hija de Kim Kardashian, acompaña al rapero en diversas escenas del video que fue dirigido por el ganador del Oscar, Spikey Jones. El ex-Beatle por McCartney ofrecerá al menos cuatro conciertos en las ciudades japonesas de Osaka y Tokio y después de haber cancelado su gira por el país asiático el pasado mayo por motivos de salud, este concierto tendría un componente simbólico para los beatlemaníacos, al tratarse de la primera vez que McCartney se subiría a este escenario desde que actuara ahí con los Beatles en la década de los 60. Ya se acerca la 16ª edición del Festival Cumbre Tajín, que se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo y que tendrá como invitado principal a nada más y nada menos que Carlos Santana. Cumbre Tajín 2015 hará realidad el sueño de muchos espectadores, pues este festival logró juntar a los guitarristas Carlos Santana y Javier Batis sobre un mismo escenario. Santana, Javier Batis, Alejandro Lora y la maldita vecindad clausurarán con melodías de rock, ska y ritmos latinos este foro multicultural. Hasta aquí la información de los espectáculos. Yo soy Eugenia Roboreda, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!